Cabra macho sin defectos, todo para allá ver Fue caído el asesino de su hermano Abel Se ahogarán todas las arcas, menos la de Noé Abraham, mátame a tu hijo para ver si eres fiel En Egipto el faraón no pudo dar con Moisés Jesucristo condenado a muerte en Jerusalén ¿Y cómo llevas el sacrificio? ¿Y cómo llevas el sacrificio? Seis millones de judíos disecándose al sol Esraparme en una jaula por toda Nueva York El Mahatma de la India ensangrentado de amor Y garrita no Brasil, bebeu a desilusión ¿Y cómo llevas el sacrificio? Me liberas tu sacrificio No sé qué hablábamos ayer, hablábamos ayer Que algo provoca este lugar No sé qué hablábamos ayer, decíamos ayer Que no podemos explicar El fuego que quemó la casa No sé si es mejor olvidar Yo sé que desaparecer Es la naturaleza de un apócrifo ritual Vamos a desaparecer Y si te fijas bien Todo desaparecerá Niña Eva en su ataúd violado Coco Chanel Dorotea la cautiva de la furia Rangel Hebe antiguo una exiliada por la calamidad Jorge Luis el argentino en su ginebra sin al La picana de la muerte baila su carnaval Con el tiempo con nunca más Con caballos de mar Con galaxias, con el cuersos, con la felicidad Con los muertos y con todos los que faltan llegar Yo también estoy bailando dentro de mi ataúd Ella tiene todo oscuro y yo prefiero la luz Me liberas tu sacrificio Confesión Y cómo llevar el sacrificio Y cómo llevar el sacrificio Y cómo llevar el sacrificio Por vivir el sacrificio Tu sacrificio ¡Dulsa gremedia!